Sale a la luz, quienes han sido los amantes de Andrea Legarreta, no podrías creerlo. En esta ocasión, nos adentraremos en los rumores y vínculos amorosos que han marcado la vida de la famosa y encantadora conductora Andrea Legarreta. A lo largo de los años, Andrea Legarreta ha captado considerablemente la atención, no solo debido a su trayectoria profesional, sino también por su vida sentimental. Dada su prominencia como figura pública, naturalmente nos intriga conocer quién ocupa un lugar especial en su corazón. Antes de contraer matrimonio con el también cantante Eric Rubin, Andrea Legarreta dejó varios corazones rotos y experimentó múltiples romances. Desde temprana edad, Andrea Legarreta Martínez, reconocida como Andrea Legarreta, inició su carrera como modelo en anuncios comerciales. A los ocho años, se sumergió en el estudio de canto, baile y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, conocido como el CEA. Andrea Legarreta ha participado en diversos programas, entre ellos, Nosotros los Gómez, Tres Generaciones, Plaza Sésamo, La Telenovela, Carrusel, Papá Soltero, y muchos más. Además, incursionó en el ámbito musical como integrante del grupo, Fresas con Crema, y dio inicio a su carrera como conductora en el programa titulado, Música Futura. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en su vida sentimental. Su primer novio fue Andrés Bonfilio, compañero de la cantante en, Fresas con Crema. Mantuvieron un romance algo discreto que duró aproximadamente un año. A pesar de que esta relación llamó mucho la atención en su momento, hay escasez de imágenes y fotografías que documenten su tiempo juntos. A pesar de la discreción en su relación, Andrea Legarreta y Andrés Bonfilio llegaron a ser protagonistas de una conocida revista de espectáculos. Posteriormente, Andrea mantuvo una relación con un hombre llamado Eduardo, quien no estaba vinculado al mundo del entretenimiento. Esta relación perduró durante siete años, y según se rumorea, tenían planes de contraer matrimonio. Sin embargo, al parecer, Andrea buscaba a alguien que estuviera más alineado con sus horarios y compromisos laborales. Supuestamente, Eduardo le habría pedido a Andrea que se alejara de la televisión, lo cual no concordaba con los deseos de la conductora, llegando finalmente a la ruptura de esta relación. Indudablemente, Andrea Legarreta figura como una de las personalidades más destacadas de México, reconocida no solo por su talento sino también por su belleza. Se rumorea que tuvo un breve romance con uno de los hombres más conocidos a nivel internacional, nos referimos a Luis Miguel, también conocido como el Sol de México. Aunque se especula sobre la relación entre Andrea Legarreta y Luis Miguel, lamentablemente no existe ni una sola fotografía que documente su tiempo juntos. En el verano de 2018, Andrea Legarreta colaboraba con Carlos Ferro en un programa televisivo, lo que llevó a que se especulara sobre una posible relación romántica entre ambos, debido a la evidente química que compartían. Sin embargo, Andrea Legarreta salió a aclarar la situación, generando aún más atención mediática. En sus declaraciones, Andrea señaló que Carlos Ferro era su novio, a pesar de haberlo visto en tan solo tres ocasiones. Estas afirmaciones sorprendentes captaron la atención de los medios, y generaron especulaciones sobre la naturaleza real de su conexión con el también conductor. Otro de los novios de la conductora, se podría mencionar a Eric Rubin, ¿por qué no? También tienen mucho para compartir sobre esta relación. A finales de los años 90, estos personajes se encontraron durante una celebración y empezaron a salir. En esa época, Rubin era reconocido por sus múltiples romances con personalidades famosas, lo que causaba cierta desaprobación por parte de los padres de Andrea respecto a la relación. Sin embargo, adivinen qué, todo salió tan bien y la relación resultó ser más seria de lo que todos pensaban, ya que, a los pocos meses de iniciar su romance, Rubin le propuso matrimonio a la conductora. Donde Andrea Legarreta aceptó la propuesta y terminaron casándose en abril de 2000. Desde entonces, eran considerados como una de las parejas más estables en el medio. Lamentablemente, todo llegó a su fin, ya que, tras anunciar su separación de su esposo Eric Rubin, la conductora continúa siendo vinculada sentimentalmente con varios hombres. Es una pena que la relación haya llegado a su conclusión de esta manera. Y no podrán creer quién ocupa el sexto lugar en la lista, ya he perdido la cuenta. Pues bien, de manera inesperada para todos, ahora se le asocia con el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmando un romance con él. Incluso circuló una fotografía en la que supuestamente la actriz está besando al exmandatario. Ante la difusión de esta imagen, ella misma ha hablado al respecto, expresando su asombro y mencionando que ya está en contacto con su abogado para abordar el tema. Durante una emisión del programa, hoy, Andrea Legarreta, sentada en una mesa junto a los otros conductores, exhibió un fotomontaje en su celular y se burló de esa edición. Esto ocurrió mientras comentaba la situación, mostrando su capacidad para manejar la situación con mucho humor. Recibe una imagen usada para esparcir chismes, y en ella, se afirma que hay un romance confirmado con Peña Nieto. Aparezco abrazándolo e incluso dándole un beso. Bueno, no queda más que reírse de lo que hacen, son unos enfermos psicópatas, así lo mencionó con gracia. Vaya, tiene Tempel ese supuesto romance con Peña Nieto. En realidad, no se dejen atrapar por estas artimañas de la gente y son unos psicópatas. Ah, mira esos besotes, cuando ni siquiera lo he visto en mi vida. Lo describo con sarcasmo, señalando que son unos psicópatas. ¿Cuál es tu opinión sobre estas tácticas de difamación? Después, la situación se volvió intensa, no les voy a mentir. Imaginen el poder que reside en la tecnología y en las manos mañosas de un chismoso. Más tarde, se descubrió que simplemente era un fotomontaje de una pareja junto al expresidente, en la cual colocaron el rostro de la conductora. Este montaje se utilizó para difundir una noticia falsa. Incluso, Andrea Legarreta afirmó que presentaría una demanda contra la persona responsable de esta acción. Ahora, continuamos con el rumor que vincula a Andrea Legarreta con Cristian de la Fuente, el cual surgió después de la confirmación de la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin. Andrea fue vinculada sentimentalmente con el actor chileno Cristian de la Fuente, con quien la actriz había compartido momentos en televisión en varias ocasiones, la mayoría dentro del programa matutino de Televisa, hoy. El canal de YouTube, Chisme No Like, ha difundido varias imágenes en las que se evidencia que las miradas coquetas entre Legarreta y de la Fuente fueron inevitables cada vez que compartieron pantalla en Televisa. Por si fuera poco, Andrea le había rentado un departamento en la Torre Pedregal de Ciudad de México, para consumir su amor con el actor. Sin embargo, nada está confirmado sobre lo mencionado y todo ha sido un rumor. Incluso, se dice que esto ha sido una de las razones de la separación de Andrea Legarreta y Eric después de tantos años de matrimonio. Es comprensible que a los seguidores les interese conocer los acontecimientos recientes en la vida de Andrea Legarreta. Últimamente, se la ha visto en una fotografía en la que aparece abrazada con un atractivo actor llamado Pedro Sicar, sosteniendo un hermoso ramo de rosas. Esta imagen ha desatado numerosos rumores acerca de un posible romance entre ambos. Cabe resaltar que a pesar de todas las extravagancias en torno a los amores de Andrea y la situación mediática que están experimentando, la pareja ha abordado su separación de manera poco convencional al seguir viviendo juntos, compartiendo la misma cama y dando prioridad al bienestar de sus hijas. Aunque han recibido críticas, buscan gestionar la situación de manera armoniosa. Es relevante señalar que Andrea Legarreta no ha proporcionado detalles al respecto. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.